A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida, y también a gozarla bonito A mi modo he vivido la vida, y así pienso seguirla viviendo A mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ella, y otras veces con ella llorando A mi modo he vivido la vida, a mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza, que no toque el norte y yo ya manda Que ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas Que a mi modo sea mi despedida, que donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida A mi modo quisiera decirle, a mis padres cuanto los adoro Que no me avergüenza decirle, que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos con la riqueza más grande, mi padre el diamante y mi padre el de oro A mi modo, a mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza Que me toquen el norte y la banda, que mi igual cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas, que a mi modo sea mi despedida Que donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida